Autoridades damos inicio al sorteo número 11.804 de hoy 25 de abril del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Superchante, el juego preferido por los antioqueños. Juégalo y gánalo con 4, 3, 2 y 1 cifra. El número ganador es el 4, 5, 5, 0. Repito, el número ganador es el 45, 50. Felicidades a los ganadores, juega Superchante y gana todos los días. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. Feliz día.